Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero compartir algunas características de nuestro taller virtual, cómo registrar correctamente sus operaciones con libros electrónicos con el PLE 5.1.5.0. Como tú sabes, hoy en día una de las obligaciones que nos plantea la administración tributaria de los contadores, de ser el caso, es el llevado de libros electrónicos. Esto lo puedes realizar a través de un software, totalmente de acuerdo, pero sin embargo, tenemos que conocer nosotros ciertas características a nivel de estructuración de los libros con la finalidad de evitar contingencias. Dentro del temario, nosotros vemos aspectos generales, como es cómo obtener la información, descargar el PLE, ver el tema de estructuras, de dónde se obtiene, cómo utilizar las tablas, cómo se genera un libro en blanco. Nosotros también analizamos situaciones tipo vinculadas al registro de compras, te las listamos aquí, en el registro de ventas, el libro diario plan contable y el libro diario y mayor. Todo esto se desarrolla en hojas de cálculo. Al final de taller, nosotros te estamos brindando las hojas de cálculo respectivas para que tú puedas desarrollar también este tema, probablemente tu trabajo. Recuerda, la estructuración es clave. Muchos de nosotros probablemente nos sobremos, digamos, no, los libros electrónicos ya los en mi software, pero es importante saber estructurar qué cosas deben ir, qué cosas no deben ir. ¿Cuál es la metodología de trabajo de nosotros en nuestros talleres virtuales? La metodología es la siguiente. Nuestros talleres están desarrollados en formato de video, no son videoconferencias. Y durante el desarrollo del taller, que son siete días, tú puedes visualizar los videos las veces que quieras en el campus. Ahora, ¿cómo resolvemos tus interrogantes? Para ello tenemos dos modalidades. La primera es el video de preguntas y respuestas. Tú nos alcanzas tus preguntas y nosotros las grabamos en formato de video, de tal manera que puedan verlas tú en el campus y también todos los participantes. La segunda es a través de una sesión de videoconferencia a través de Google Meet. Aquí, en este caso, nosotros indicamos la fecha y hora en la cual estamos programando la sesión con la finalidad de poder compartir en línea directamente contigo. Al inicio del curso te vamos a entregar una contraseña con la cual tú vas a poder ingresar al campus, al taller virtual, y puedes ingresar las veces que desees. Puedes revisar los videos cuando quieras, de acuerdo a tu horario, durante la duración del taller. Eso te permite, probablemente, organizar mejor tu tiempo. Si deseas la hoja informativa o tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirnos al correo electrónico perugestion.com o al WhatsApp 958-672-735. Esperamos contar con tu participación. Y recuerda, los libros electrónicos, probablemente, nosotros lo trabajemos con nuestro software y está trabajando de forma automática y no necesariamente está haciendo lo que debería hacer. Hay que tener cuidado que el PLE no valida temas contables. Valida algunos temas, pero vinculados a envío de información. Espero contar con tu participación. Muchas gracias.